Brrr, denme la ganadería, el mejor del rap es Free, la me he dicho Brrr, Anuel, los reyes con los tíos siguen a ver un puto La mente de ustedes, está en unos muñequitos raros No apoyan a uno, no suben a uno a ningún lado Y encima dicen, que uno está en uno, está por ustedes Diablo, sicario, date duro por el pecho La parra de ustedes, que uno de ustedes les pase volado Ahora todos son artistas, todos Y esto lo hago por mí, cabrones Esto lo hago por el sueño que ustedes le venden a los oyentes Saquen click Si soy yo, el que le metió sazón al 7-0 Hice mi diligencia y no lo hice por dinero Al final te viraste tu sangre de traicionero Porque tú querrías que de seguidores me quede en cero Ratón, te metí el veneno pa' la ratonera Tu producto está vencido y tu flow lo tiene cualquiera Te metes a los oyentes, dije palabras sinceras Hubiese sido mejor que a ninguno yo lo conocía Y encima dicen, que soy mal agradecido Sicario estoy velando por los míos Porque está bien que en el primero te quedaste con todos los artefactos Pero estoy insano, bárbaro, está claro que eso es mío Pero chilling, que con lo que hice me siento bien No digan que apoyan, que ustedes nunca me subían Lo contrario, cuando ustedes vieron que yo iba tan bien Se juntaron entre todos y la puerta me la movíen Opina y di lo que tú quieras, que yo soy la parra Que su talento está a falta de cuchara Yo no tuve que lampe, pa' que ninguno de ustedes a mí me escuchara Metí mano en 7-0, no fue pa' que tenés marra Y esa vez me dijiste que no Porque ibas a salir tu enemiguito, falso de un indio Ustedes son doble caros, ustedes mismos se traicionan Y el que tiene talento, de verdad no lo mencionan Yo salí, ninguno de ellos cantaban Y si cantaban, tiraban los términos, se regaban Yo soy la bomba, que ellos no se esperaban Yo preparando el terreno, cuando ninguno estaba aquí Yo seguí bregando, la seguí aplicando Me moví como serpiente y subí sin respetar rango Y quien se te está diciendo que están ayudando Que yo estoy por donde estoy, por los canelos en mi bando Dicen que si no fuera por ello Yo no tuviera en ningún lado A un poco borrado La mierda que usted está diciendo Pila de puerta que me ha cerrado A un poco Dicen que si no fuera por ello Yo no tuviera en ningún lado A un poco borrado La mierda que usted está diciendo Pila de puerta que me ha cerrado Estoy bien ilusionado que en 7-0 Di lo mejor de mi Trano chao y sin ni uno Pero el verso lo escribí Y tú está claro que por la oportunidad te agradecí 70 millones de views Ningún peso te pedí Te reitero En 7-0 No quiero dinero Pero estoy insano Y si te violame como un cuero 70 millones de esos 70 No he visto un cero Eso se lo reparten Tú, tú, productor y compañero Sé que me metiste por invitación Pero yo le aporté el 80% a la canción Es tanta la maldad que abundase en tu cabezón Que encima de eso me ha dañado un par de colaboración Y yo sigo forzando Porque yo soy un guerrero No me tiembla la mano Pa' yo dispara primero Y acotille mi talento Y con mi corazón de acero Yo mejor me quedo solo Más las vibras no las quiero No quiero que ninguno me perdone Pa' ti y para yo tengo mis razones Y estas no son vales Estos son perdigones Que van directo pa'l clan de los ratones Que quillao Que estoy Me buscan por lo mío Tú no sabes el trote Que aquí se ha cogido Pa' que vengo Si ni quiera quedarse Con lo que construyo Si hubiese sabido Hace rato hubiese dividido Mucha gente dice Que yo a ti te debo mi carrera Que tú me apoyaste Y que ahora yo soy una traicionera Yo salí en el tema Porque yo si la aplico De veras Que si no es por mis 70 millones Tú no tuvieras Y si ayer antes Y que me diera todo el crédito Pero estoy claro Que eso fue Pa' quedar bien con él Porque el tema No era tuyo Y obviamente Él te preguntó por mí Y en tu respuesta No supiste responder Dame conmigo Que puedes coger Todas esas reproducciones Tiras pa' que te escriban Pa' que el flow evolucione Lo que dice Que tú me ayudaste Que Dios lo perdone Que yo soy el canet Porque rompo en todas las canciones Que yo soy el canet Lo malo de fallar La confianza Es que aunque pagues confianza Muchas veces ya no vuelve Y soy la clase de calaña Que odiaría a tu gente Por pensar lo que tú callas Es ponerlo de frente Ya sea porque mis letras Son como transparentes Porque las crea mi confianza Y así es como se siente Con cuantos niños Más afecta el crudo Super en sí Acostando por un mundo Que no apuesta por ti Mientras tú enseñas A partir el crudo En un DNI Yo les enseño Que busco el futuro Lejos de ahí Ese es el hip hop Por el que viví Dejándome el cuello Por el que sigo aquí De pie Sin promotores Ni sex Alejado de la cándola De haters marineros Que me disparan La pólvora Que les vendí primero Represento lo que vivo Lo que hago Lo que intento Lo que escribo Lo que digo Lo que opino Y lo que siento Y aunque quieran hacer sangre Sé que debo dar ejemplo Vuestro enemigo más grande Se llama cuestión de tiempo Si corto mis venas Angloformol Y aunque me pongáis cadenas Ya estoy fuera de control No compito con la escena Del hip hop en español Compito con unas hienas Que quieren tapar el sol Ladras demasiado Con la falta Mierda de video Ya dejé de lado Todo el mundo a miedo Que en su día Tuve a fracasar Y ahora hemos llegado Más cortas que nunca Con las ganas De hacerlo sonar Es fuego cruzado Y sálvense quien pueda Porque aquí no dejamos jugar Detrás de mi sintaxis No hay hipnosis Amando mi sinapsis Y temiendo a mi psicosis La vida es atractiva Si sufre metamorfosis La muerte es adictiva Pero solo hay una dosis Si vienen con machete Me los cargo Ya no tengo 17 Pa' que juzguen cuánto valgo He pensado muchas veces En dejarlo Pero escucho lo que ofrecen Y alguien tiene Y hacer algo Departo las palpitaciones A mi verso al franto Y el tacto de sus miliones Me matan al acto Levanto las constelaciones De un mundo inexacto Que tanto cuerpo se trompone Pero no me adapto No voy a dar lecciones Al artista más vendido Pa' tener reproducciones Si se va por un pedido Yo no cuento mis canciones La vida que no he tenido No busco que vean la herida Busco que salen conmigo Porque vengo de la tierra Que se labra con esfuerzo Allá donde la guerra Se practica sin refuerzos Donde los grabugones Se golpean uno a uno Donde los corazones Llevan sangre en vez de humo Y aunque quieras Lo cambio mis harapos Por tus sedas El valor de mis palabras Dicen más que tus monedas Recordando a Bicosí En esta línea que queda En honor a la verdad Aunque la verdad Vuelan Más fuerte es que nunca Y con más ganas De hacerlo sonar Es juego cruzado Y sálvese quien pueda Porque aquí no dejamos jugar